La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Nuestra lengua y nuestra tierra que protegemos, que cuidamos, en mi caso lo hago desde la educación, otros hermanos realizan una defensa ya mucho más directa, resguardando el territorio mismo para evitar las intervenciones y las destrucciones. El daño ambiental es el más grande, por otro lado una posición muy anclada en una economía que destruye y una economía que además no se queda en beneficio del territorio mismo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Ya donde está toda esa acidez del pino y del eucalipto es muy difícil que vuelvan a brotar árboles nativos, que vuelva a brotar la huena o que vuelva el agua. Es muy complejo, hay que ser bastante racional. Hay muerte, hay muerte de la MAP. También nosotros los seres humanos, porque hay tantas enfermedades y es producto del daño que se está causando a la naturaleza, porque somos parte de la naturaleza. Dividen a las comunidades y le van cada vez quitando más tierras, más terrenos, le están dando más poder a las forestales que a los mapuches. Esto viene de años, de cuántos, 50 años atrás, del gobierno militar hasta este gobierno que está actualmente. Existe mucha desigualdad en el poder y en la toma de decisiones. Somos una cultura empobrecida, no una cultura pobre, como se ha dicho muchas veces. No mirar todavía las primeras naciones, no con el ánimo de superioridad, sino con el ánimo de horizontalidad. Para las comunidades ha sido fuerte el trabajo, el sufrimiento con estas grandes forestales. El Estado nos ha hecho reparación íntegro de todo el daño que se ha hecho a las comunidades en sí. Nosotros no vamos a bajar los brazos hasta no sacar la forestal de acá. Es gravísimo la militarización, es invasiva. Se aprieta el piuque, se aprieta el corazón y uno dice, ¿por qué en mi tierra? Cuidando, pero resguardando, ¿qué y por qué? Porque existe desconocimiento de la historia, se desconoce la verdadera lucha que tiene el pueblo mapuche. Entonces es más fácil a través de las armas, es más fácil colocar militares, es más fácil a través del miedo. Esa energía, esa fuerza que necesitamos para vivir está presente en la Mapo, en la naturaleza. Entonces, si esta Mapo no está, vamos a desaparecer nosotros. Ese es el gran mensaje, ¿por qué debemos tomar conciencia? Amén. Ese es el gran mensaje, ¿por quéña es asustador de aquí?